Con la aprobación del Ministerio de Educación Pública, el Liceo Fernando Bolio Jiménez de Pérez Celedón se convierte en la primera institución educativa en abrir una sección deportiva comenzando en 2019 con estudiantes de primer ingreso aquí en la región sur del país. Para el 2019, dos estudiantes de primer ingreso, séptimo nivel, que tengan la habilidad, que tengan las destrezas en el área deportiva y quieran hacer una pasantía y ser seleccionados, podrán irse por este plan de estudios, lo cual les permite obviamente formarse más íntegramente en lo que es el área deportiva. Entonces, estamos de verdad muy orgullosos de este logro y esperamos que la comunidad educativa de primer ingreso 2019... La directora de esta institución educativa dejó claro que esta sección deportiva será para las personas que quieran cursarla y tengan habilidades para alguna disciplina. Será un plan de estudios distinto con dos decenas de elecciones de educación física a la semana. Tenga claro que esto es solo para aquellos estudiantes que tengan esa habilidad y que quieran hacer la prueba de actitud para esta área. Los demás seguirán con su plan de estudios normal. En este caso, el plan de estudios para el área deportiva es un plan de estudios diferente, donde obviamente por semana van a recibir más lecciones de educación física, 20 lecciones. Esto quiere decir que el estudiante que le gusta el deporte pues va a tener bastantes lecciones en esa área para obviamente fortalecer sus destrezas y sus habilidades. Esta sección deportiva comienza en febrero de 2019 con el arranque del nuevo curso lectivo y de ahí en adelante seguirá en escala aumentando un grupo cada año. En el 2019 iniciamos con séptimo, en el 2020 ya los de séptimo pasarían a octavo con su énfasis deportivo e ingresaría en séptimo, verdad, otro nuevo grupo y así se va. Hasta que ese grupo llegue a quinto, saque su bachillerato con un énfasis deportivo, dependiendo en el proceso en qué lo quiere, si en fútbol, si en voleibol, baloncesto, natación, atletismo, etc. El buen desempeño en actividades deportivas durante los últimos años y las instalaciones con las que cuenta son aspectos que se tomaron en cuenta por parte de las autoridades del MEP para dar la aprobación para que este colegio se convierta en el primero en la regional de Pérez Celedón en contar con una sección de este tipo. Tener instalaciones, actas para el deporte y luego ser una institución que se ha caracterizado por la trayectoria en participación en juegos estudiantiles. Hemos llegado a diferentes etapas nacionales en el área deportiva, hemos obtenido bastantes medallas, es un colegio reconocido en el área deportiva, es bastante fuerte. La fe es darle la oportunidad a todos aquellos estudiantes que en Pérez Celedón, porque va a ser el colegio de Pérez Celedón con énfasis deportivo, que tengan esa habilidad y ese gusto por el deporte, puedan desarrollarse en esa área fuertemente y salir de verdad especializados y seguir en una universidad, que quieran llevar alguna disciplina que hayan aprendido o que les guste. Para la sección, los profesores tendrán que contar con estudios que garanticen su conocimiento en torno al tema deportivo. En la zona sur, otra de las instituciones que también tuvo la aprobación para contar con una sección deportiva fue el Liceo Pacífico Sur en Osa.